Buenos días camaradas, quería compartir con ustedes la publicación que realicé hace un momento apenas en el grupo de Facebook Análisis Marxista Leninista un grupo que lo recomiendo encarecidamente, superan los 30.000 miembros y yo soy uno de los moderadores en el cual en mi caso publico regularmente como pueden saber muchos que ven los videos acá en el canal y también hay otros camaradas, por ejemplo Mauricio Dimeo, un filósofo mexicano que hace aportes significativos y tantos otros camaradas, organizaciones marxistas como el Partido Comunista Obrero Español o el Partido Comunista de los Pueblos de España el camarada argentino Sergio Ortiz secretario general del el Partido de la Liberación Sergio Mario Guili otro camarada que también hace interesantes aportes y un largo etcétera de camaradas bueno, vamos a a la publicación en concreto Cuelli Largo o Vaquero las dos caras de la misma moneda el antimarxismo en España gracias al camarada izquierdista antimarxista Roberto Vaquero tuve la oportunidad de conocer a youtuber Cuelli Largo el video gracias al cual pude conocerlo es una crítica que realiza Roberto Vaquero a Cuelli Largo en el cual lo acusa de progre, mamporrero del sistema y un largo etcétera de descalificativos en esencia la crítica es correcta en el sentido en que Cuelli Largo alerta sobre la fascistización del estado español utilizando como fuente a Humberto Eco pero sin entrar en detalles sobre ese video lo interesante es la contradicción radical entre el crítico Roberto Vaquero y el criticado Cuelli Largo Roberto Vaquero se sitúa en un antimarxismo izquierdista que lo lleva a despotricar y atacar ideológicamente a su contraparte es decir al antimarxista derechista como Cuelli Largo ambos tienen cosas en común y diferencias lo que tienen en común es que son dos youtubers españoles relativamente exitosos más en el caso de Cuelli Largo que tiene más de 127.000 suscriptores y menos en el caso de Roberto Vaquero que apenas sobrepasa los 20.000 suscriptores ambos ayudan con su trabajo en Youtube y las redes sociales a atacar al capitalismo y divulgar la interpretación marxista de la sociedad al socialismo etcétera pero si ambos defienden por ejemplo la teoría de la explotación capitalista ¿cómo puede ser que Roberto Vaquero visualice a Cuelli Largo como un enemigo como un reaccionario como la nueva reacción en España? como decía al principio esa cuestión deriva de que efectivamente ambos se consideran marxistas pero no lo son y su antimarxismo es opuesto Vaquero es izquierdista y Cuelli Largo derechista el izquierdismo es una desviación del marxismo que se caracteriza por su sectarismo es decir pone en un primer plano a la organización y en un segundo plano a la ideología por eso justamente el señor Roberto Vaquero se dedica intensamente al desarrollo de su organización el Frente Obrero mientras que por ejemplo Cuelli Largo no gasta un segundo de su vida en ningún tipo de construcción organizativa en su febril interpretación del mundo o infantil mejor dicho todos los que no pertenezcan al Frente Obrero en España son progres y ahí lo ubica a Cuelli Largo y a todo el mundo por supuesto parece ser como si el marxismo en España hubiese comenzado el día que fue abrazado por el señor Roberto Vaquero en el caso del señor Cuelli Largo que es todo lo contrario al señor Roberto Vaquero considera que lo fundamental es la lucha ideológica y se dedica a divulgar como se puede ver en su último video los ricos siempre ganan que la problemática capitalista nos afecta a todos y que debemos luchar contra las manifestaciones más antisociales y aberrantes del capitalismo como por ejemplo la extrema concentración de la riqueza de los multimillonarios Roberto Vaquero ve el árbol y se pierde el bosque y Cuelli Largo ve el bosque y se pierde el árbol muchas gracias a ambos por colaborar en la difusión de masas del marxismo en mi caso conocí a Cuelli Largo gracias a la crítica del señor Roberto Vaquero la teoría pendiente perdón ahí quise decir la tarea pendiente de los marxistas españoles es además de rescatar la tarea tan loable de difusión del marxismo que realizan ambos es señalar su carácter antimarxista el señor Roberto Vaquero no es un teórico del siglo XXI ni su organización es marxista la organización que tanto lo desvela se construirá luego de una eficaz lucha ideológica contra el capitalismo y contra los antimarxistas tanto derechistas como izquierdistas es en ese sentido en el cual Cuelli Largo tiene razón y Roberto Vaquero está equivocado el señor Cuelli Largo si realmente quiere cambiar la sociedad en la que vive debe además de realizar videos divulgativos construir junto con el resto de marxistas españoles una organización revolucionaria que indique las tareas pendientes y colabore con su consecución es decir dirija a las masas españolas es en ese sentido en el cual Cuelli Largo está equivocado y Roberto Vaquero tiene razón bueno camaradas espero que haya servido la información en este caso la idea es que las masas en todo el mundo en particular obviamente los que hablamos en español conozcamos a tan importantes marxistas españoles youtubers divulgadores del marxismo que tanto nos aportan en especial a los jóvenes camaradas que recién comienzan a transitar este fascinante mundo del marxismo del camino de la revolución socialista mundial y de la revolución en sus propios países ambos mal que le pese a Roberto Vaquero que ataca con ensañamiento y lo desplaza de nuestro campo lo visualiza como un enemigo como una nueva reacción vaya vaya el criterio tan elástico que tiene el señor Roberto Vaquero para atacar a los otros camaradas directamente visualizarlo como un enemigo es una cosa increíble pero bueno yo realmente desconocía a Coyy Largo nunca me había aparecido en una recomendación de los videos que tengo en Youtube me parece que en ese sentido falló el motor de Youtube porque personalmente me dedico a consumir y a ver prácticamente en forma diaria los distintos Youtubers marxistas y jamás me apareció Coyy Largo en ese sentido tengo que agradecerle a Roberto Vaquero la posibilidad de conocer un camarada marxista tan notable como Coyy Largo que realiza lo que debemos realizar pero lo realiza con éxito es decir difundir el marxismo en las masas es algo que cuesta mucho y Coyy Largo lo logró el señor Roberto Vaquero viene un poco atrasado en esa cuestión pero también va por un buen camino porque compensa digamos la poca claridad y la poca retórica que tiene la pobreza de sus argumentos con un trabajo muy loable el señor Roberto Vaquero saca un video por cualquier cosa prácticamente su trabajo es en forma diaria en cambio estuve viendo en la página de Coyy Largo que trabaja el tipo de trabajo de Coyy Largo se toma más bien un mes en la elaboración de los videos eso se nota también se nota muchísimo el trabajo artesanal profesional de Coyy Largo que es muy superior al del señor Roberto Vaquero pero bueno ambos son youtubers exitosos digamos en diferentes niveles y ambos colaboran con la difusión del marxismo a lo cual le estamos muy agradecidos todos los camaradas acá por ejemplo en nuestro continente en América donde lamentablemente no tenemos ese nivel de llegada de masas y es una cuestión pendiente en general los canales marxistas en América del Sur América del Norte no superan las mil visualizaciones en mi canal tengo muy pocos videos que superan las mil visualizaciones y es algo que realmente preocupa la poca difusión del marxismo así que bueno está muy bien pero así como está muy bien su tarea puede mejorarse significativamente en el caso de que el señor Roberto Vaquero abandone ese mesianismo esa especie de autoculto de la personalidad que se realiza de pensarse como un gran teórico del siglo XXI porque saca un libro contra el postmodernismo y la teoría queer y esas cosas que realmente no son una preocupación en la vida de las masas en España por supuesto es una cuestión absolutamente marginal y se ponga a la orden de una verdadera organización marxista de masas que debe ser de masas en España y que la cual probablemente le asigne la tarea de la difusión en las redes que es una tarea que realiza muy bien pero claro su egocentrismo y el estar pagado de sí mismo del señor Roberto Vaquero probablemente le impida confluir el día de mañana en un pie de igualdad con otras organizaciones marxistas su organización dicho por el mismo no supera los 1500 militantes y a mal puede realizar una revolución exitosa en España y en el caso de Cuelli Largo que es digamos exactamente el inverso del señor Roberto Vaquero es muy loable su tarea de difusión anticapitalista las investigaciones que realiza uno ahí puede aprender muchísimas cosas es realmente una tarea realmente de primer nivel puedo arriesgar a decirlo sin ningún problema es admirable el trabajo de investigación el manejo de la retórica de los argumentos de las explicaciones de la edición del video de la forma etcétera 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 muy bien felicitado un 10 el cuelhilargo en esa cuestión pero también debe abandonar como decía en el video en el texto que compartí debe abandonar su antimarxismo derechista de considerar que no es necesario trabajar por una organización revolucionaria marxista en España es decir los videos están muy bien está muy bien que llegue a las masas pero con eso no va a cambiar la realidad de España digamos la va a cambiar en el sentido solamente ideológico a lo sumo ¿no? aunque se multiplique por 10 sus suscriptores y pasen al millón hace falta más hace falta un mayor compromiso hace falta plantear la necesidad urgente e inaplazable de la fundación inmediata de un partido marxista leninista de masas en España para ello se puede utilizar como decía Stalin en su momento un congreso fundacional en un pie de igualdad es decir tantos tantos miembros del partido tantos delegados y por ejemplo no sé si el señor Roberto Vaquero con sus 1500 militantes a razón de 150 por delegado tendría 10 delegados el partido comunista obrero español tendría no sé 3 delegados el partido comunista de los pueblos de España 2 la masa otra organización revolucionaria uno el otro grupo la organización comunista revolución que es otro grupo marxista pequeño otro delegado y así sucesivamente digamos invitar a camaradas españoles notables por ejemplo los que dirigen la organización La Comuna el órgano ideológico perdón La Comuna Jairo Aja García el camarada Andrés que ha hecho un video formidable sobre Stalin en Youtube que también los invito a que lo vean y tantos otros camaradas sin partido que en este momento no están militando en una organización nacional española pero que si tienen sus propias organizaciones pequeñas llamarlas un criterio podría ser por cada organización reconocida un un delegado al Congreso de Fundación en ese caso podríamos hablar de que el Congreso de Fundación con unos 40 o 50 delegados bueno comience a realmente poner en construcción seriamente una organización marxista de masas y y cree su propio órgano ideológico que es lo que hace falta en España la comuna es un órgano ideológico derechista es decir en el cual escribe por ejemplo Sergio Mario Guili que yo lo conozco personalmente un camarada denguista no es un órgano ideológico marxista pero si lo son por ejemplo en Germen porque sus publicaciones son marxistas la masa o organización comunista revolución o el órgano ideológico del partido comunista obrero español o el del partido comunista de los pueblos de España pero bueno sería interesante la fusión que cada una de esos órganos ideológicos brinde al futuro órgano ideológico del partido comunista que se funde un escritor un publicista como decía Lenin y de esa forma bueno el marxismo en España abandone su carácter artesanal youtuber digamos y pase a algo más serio ojalá siga en ese camino en España son un ejemplo para nosotros los camaradas argentinos en mi caso y de el resto de América Latina nosotros los vemos los consumimos los criticamos dedicamos nuestro tiempo a criticarlos y a tratar de separar lo malo y tomar lo bueno adelante camaradas españoles venceremos conmigo